Hola a todos nuestros queridos ajedrecistas y seguidores del programa Jaque Mate. Estamos aquí transmitiendo este programa desde el canal parlamentario, canal 98, para tratar de acercarle a ustedes, nuestros queridos televidentes, el ajedrez, el deporte ciencia. Uno de los mejores, no se equivoquen, no es un juego de azar, es un deporte verdadero, que requiere de mucha concentración, de mucha aplicación, de mucho aprendizaje, pero que no es tan difícil acercarnos a él. En la Asamblea Nacional lo que está tratando de hacer con estos programas es que ustedes se familiaricen con el juego, con sus reglas básicas, con sus principios y se entusiasmen para aprender y probarlo en su casa, en su hogar, con su familia, con su hijo, con su padre, con sus amigos. Y van a descubrir realmente los grandes beneficios que el deporte ciencia nos trae para todos. El día de hoy hemos decidido hacer una especie de repaso sobre las reglas básicas del ajedrez que es importantísimo que todos las manejemos siempre. No ganamos nada aprendiendo aperturas mecánicas, esquemas o recetas. El ajedrez realmente es un juego de estrategia que combina muchos factores que al final del camino funcionan en base a si seguimos o no las reglas básicas del ajedrez. Así que hay muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta y nuestra propia inteligencia, nuestro propio instinto nos va a llevar hacia un correcto desenlace en nuestra batalla, en nuestra contienda ajedrecística. Recordamos que si ustedes quieren entrarle al ajedrez, es muy importante tomarse su taza de café, muy recomendado. Creo que un ajedrecista que no tome café, pues no hay muchos problemas ahí. Estamos haciendo comerciales. Entonces, recordándoles, el ajedrez es un juego que se juega en un tablero, dos personas que ocupan unas piezas negras y unas piezas blancas. El ajedrez realmente simula el combate, un combate, un enfrentamiento de dos ejércitos opositores, el uno con el otro. Como veíamos nosotros en las películas, cuando replican esas grandes luchas de la Edad Media, entre esos grandes ejércitos. Bueno, esto es más o menos lo que ocurre en el ajedrez. El ajedrez es un juego antiguo que trata de replicar esas escenas en un tablero con unas reglas que vamos a tratar de recordarlas. Ya lo hemos hecho en otros episodios, pero consideramos que no es mala idea. Más que estamos arrancando el año 2021, un muy buen año para todos los nicaragüenses. Y que ahora que vamos a, seguramente, adentrar todo al juego del ajedrez, al deporte del ajedrez, pues creo que creemos que es importante repasar estas reglas. Recordando entonces que tenemos, la posición inicial del ajedrez es esta. Las piezas blancas se acomodan en dos líneas, en dos filas, horizontales al jugador, comenzando en la fila 1. Recuerden, estamos numerados del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que las piezas negras se ubican en la 8 y las blancas en la fila 1. Bueno, en estos dos bloques de fila vamos a nosotros a ordenar nuestras 16 piezas. En la primera fila, que es la fila, la primera fila de combate, es los peones. Son 8 peones, todos se mueven igual. Obviamente cada uno tiene una importancia diferente y sobre todo en base al desarrollo del juego mismo. Y luego, atrás de los peones, vienen las piezas más importantes. Se ubica el rey y la reina, el rey y la dama, en el centro de nuestro tablero. El rey blanco, es este que está aquí, se ubica en la casilla del color opuesto. Así podemos ver que el rey negro está ubicado en la casilla blanca. Luego, a la par, a su lado, está la dama o la reina, que es la segunda pieza de mayor importancia en el juego de ajedrez. Y luego, a cada uno de los flancos, tanto del rey como de la dama, tenemos ubicado el alfil, que es esta pieza que está aquí, el caballo y la torre. Entonces, cada equipo, cada jugador, tiene dos alfiles, dos caballos y dos torres. Ocho peones, un rey y una reina. Igual, las negras tienen la misma cantidad de piezas. El juego se juega por turnos. Todos los jugadores están obligados a mover una pieza en cada turno. Solo una pieza, solo un movimiento por turno. Ni más, ni menos. No es como en otros juegos que, en dependencia de las complicaciones, podemos decir pasos. O gané dos movimientos. No, en el ajedrez solo tenemos un movimiento, un turno. Una jugada por turno. La regla general es que la blanca siempre comienza. En los torneos, en los juegos amistosos, generalmente se hace una rifa para determinar quién va a llevar la blanca y quién va a llevar la negra. Se agarran dos piezas, se mezclan, se va a elegir a alguien y el que saque la pieza blanca o la negra, dependencia, esa es la pieza que va a llevar, el color que va a llevar en el juego. Quien tiene la blanca, comienza la partida. Recordamos también que las piezas tienen unos movimientos, ya eso ya lo hemos explicado en varias ocasiones anteriores, cada una tiene una serie de movimientos específicos, con reglas específicas que le dan un valor relativo en el transcurso del juego, sobre todo en el momento de los intercambios de piezas. Vamos a repasar un poco lo del valor de las piezas, porque ese es un tema de suma importancia, sobre todo en el juego medio, cuando se desarrollan las tácticas, donde realizamos las diferentes maniobras, las diferentes jugadas tácticas para ir avanzando hacia lograr nuestro objetivo, que recuerden, es el jaque mate, el jaque mate del rey opositor. Recordemos entonces, las piezas, el peón, desde el punto de vista numérico, porque es realmente un valor relativo, el ajedrez no es sobre puntos, no es que si yo tengo todas las piezas y tengo más puntos, gano, no es eso, sino que en el desarrollo de la estrategia y las tácticas que yo voy llevando en mi juego, yo asigno un valor mental relativo a cada pieza, para determinar en esa lógica el orden en el cual vamos a hacerlo intercambio. Entonces, los peones, de forma relativa, sobre todo en cuanto a su valor dinámico, que es el valor, vamos a decir, material de la pieza, está equivale a un punto. Luego le siguen dos piezas con un valor de tres, que son el caballo y el alfil. Ambas tienen un valor similar, porque ambas tienen características que las limitan, pero también la hacen diferente. Por ejemplo, el caballo. Sabemos que el caballo se mueve en L, pero tiene una limitación de espacios a los que puede moverse. O sea, nada más tres espacios. Puede brincar sobre las piezas, puede moverse hacia atrás y hacia adelante. Es la única pieza que puede brincar sobre otras en el ajedrez, pero no puede avanzar más de tres espacios. Así que, por ejemplo, para que un caballo pueda llegar hasta el otro extremo, a una jugada determinada, tenemos que gastar más turnos, más jugadas, para que él llegue a eso. Sin embargo, el alfil, que hemos dicho, se mueve de forma diagonal. Digamos, si lo tengo aquí, fuera este el caso, el alfil se mueve en esta forma, diagonal. Pero solo se puede mover sobre su color inicial. Por eso es que tenemos, al inicio, un alfil que está posicionado en la casilla blanca. O sea, ese es el alfil de las columnas, de las diagonales blancas, perdón, y el alfil que se mueve a través de las diagonales negras. O sea, el alfil está limitado únicamente a ese color. El alfil no puede cambiar hacia el blanco. Los alfiles que arranca aquí, va siempre a estar moviéndose en el tablero alrededor de su mismo color original. Por eso está limitado. Si bien es cierto, puede moverse hacia ocho, o de esquina a esquina, por ejemplo, de extremo a extremo del tablero, pero solo lo puede hacer con esa condición. Así que, digamos, de forma relativa, se le ha dado un valor de tres puntos a cada pieza. O tenemos la torre, que son dos torres, que se mueven de forma recta, horizontal o vertical. En todo el tablero pueden avanzar hasta el extremo opuesto. Y por lo tanto, que son unas piezas muy poderosas, en base a esa movilidad que tienen, tienen un valor de cinco. Y finalmente, la dama, que es la que puede moverse como alfil y como torre, sin límite, más que las piezas mismas, tiene un valor de nueve. Esta es la pieza más codiciada, en un juego de jerez, y es la pieza más protegida, es la pieza que tenemos que cuidar más. Ya vamos ahorita a explicar algunas cosas, algunos consejos, algunos tips, que deben de ser, de hecho, principios básicos, en nuestro desarrollo, en nuestro juego, para que nosotros lo vayamos aplicando. Todo esto, combinado con la práctica, con el estudio, con ensayar las diferentes aperturas, los diferentes huevos medios, los diferentes cierres, pues todo eso va a ir haciendo que nosotros mismos desarrollemos nuestro propio estilo, nuestras propias habilidades mentales, para ajustarnos a los oponentes que tenemos y así lograr nuestra victoria. ¡Gracias!